Muy buenos días con todos, como acaba de mencionar el presentador, mi nombre es Víctor Saquizela, trabajo actualmente en la Universidad de Cuenca. Tengo estudios de maestría y doctorado, y doctorado básicamente en inteligencia artificial, y mi línea de investigación ha ido justamente por estos temas de web semántica relacionados muy estrechamente con temas de repositores digitales. Lo que vamos a tratar es de hacer una presentación rápida, muy general, ya quedará el correo electrónico para hacer las preguntas puntuales a futuro, pero intentaremos dar una idea general de lo que realmente nosotros a nivel de país, a nivel de Ecuador, estamos realizando actualmente. La idea es hacer un recorrido un poco al inicio por la historia de dónde salió esto de web semántica, link data, y cómo se ha ido relacionando con los repositorios, y cuál es la tendencia actual de los repositorios digitales. Como comentaba, COA trabaja muy fuertemente en estas cuestiones de vocabularios, de tratar de consensuar vocabularios y tecnologías, para tratar de alguna manera mejorar las búsquedas, mejorar los accesos, mejorar la visibilidad de los datos que poseemos en cada una de nuestras fuentes de recursos, de recursos que tenemos cada una de las universidades o entidades públicas o privadas. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar cualquier tipo de comentario, lo escriben en el chat e intentaré ir respondiendo en la medida de lo posible, o de no finalmente, finalmente tenemos unos 10, 15, 20 minutos de preguntas puntuales. Bueno, el tema de la presentación es datos enlazados, abiertos, ¿sí? Y en dos casos puntuales. En este caso, REDI, que es un repositorio ecuatoriano de investigadores, que es una forma de explotar los datos, y un aplicativo intermedio, un aplicativo intermedio que nos permite de alguna manera explotar todas estas tecnologías nuevas, estas nuevas tendencias que tenemos actualmente. Más o menos esta es la agenda, sí, es un poco medio larga, pero intentaremos, te digo, ir lo más rápido posible, tratando de dar una idea general de qué es lo que estamos haciendo a nivel de Ecuador, qué es lo que queremos hacer a nivel de Latinoamérica, qué es lo que queremos apostar nosotros a futuro, a futuro, a COAS con toda esta nueva tendencia de tecnologías que se vienen en la web. Como resumen general, todo esto ha tenido una evolución, sí. Muchos de nosotros tenemos ya nuestra edad, pasados los 40 años, y vivimos el boom del nacimiento de la web. A esta web, el gran creador Tim Berners-Lee, lo llamó la web 1.0, donde netamente los datos, todos los contenidos eran netamente estáticos, y había solo si estos privilegiados que podían acceder a este tipo de tecnología. Muy pocos servidores, muy pocas personas tenían acceso, y básicamente era netamente orientada a la investigación. Pero esto fue creciendo de alguna manera descontrolada, podría decirse, y llegamos a tener una cantidad impresionante de documentos en la web.1 orientada netamente a contenido estático. Solo algunos eran los privilegiados, y lo que llegamos a tener es contenido netamente estático bajo ciertos estándares, que nos permitían de alguna manera compartir a través de la web. Los usuarios, los usuarios normales, si lo queremos llamar de alguna manera, lo único que se dedicaban era a leer los contenidos, pero no podían generar contenido. Pero llegamos a la web 2.0. En la web 2.0 ya no son solo lectores los usuarios, se conviertan también en generadores de contenido. Entonces, esta web 2.0 ya se convierte en totalmente dinámica, y ahí la participación activa de los usuarios se generan las redes sociales, las redes de colaboración, que empiezan a generar contenido de una manera, de alguna manera tan poco controlada. Lo que ha hecho es que tengamos grandes cantidades de datos en la web 2.0. Tenemos nuevas experiencias de cara a la navegabilidad a través del aplicativo. Y de alguna manera, esta web 2.0 se convirtió en una gran plataforma de programación. Esto de plataforma de programación lo vemos desde el punto de vista del programador, con la idea de que toda la web se puede programar, y eso es lo que nos dio la web 2.0 a través de cierto tipo de tecnologías, de cierto tipo de accesos, que nos permitían de alguna u otra forma acceder a los datos de esta web oculta que se mantiene todavía. Hablamos de web oculta cuando las bases de datos, porque las bases de datos que están en las diferentes instituciones, en las diferentes organizaciones, estas bases de datos no están disponibles del 100% hacia la web, hay solo ciertas partes que se acceden. Y para poder acceder a estos datos, pues han aparecido diferentes tipos de tecnologías dentro de la web 2.0. O sea, ha mejorado todo el contenido multimedia. En la web 2.0 apareció toda la posición de las redes sociales, YouTube, compartir videos, descargar videos, etc. Pero asimismo, esto lo que nos generó es un gran problema, la heterogeneidad en diferentes niveles. Heterogeneidad a nivel de lenguajes de programación, de vocabularios, y todo estaba orientado netamente a documentos. Lo que llegamos a tener son enlaces, básicamente, entre documentos, pero con un valor agregado. Es que cualquier tipo de usuario puede crear este contenido. Y eso ya es bueno. Ya no dependemos solo de ciertas personas para crear contenido. Todos somos productores de contenido. Pero muy bien. Llegamos a la web 1.0, pasamos a la web 2.0, y ahora queremos llegar a una web 3.0. Eso es lo que queremos. En la web 1.0 había solo productores de contenido. En la web 2.0, el productor, además de ser productor, también se vuelve consumidor, y el consumidor se vuelve productor de contenido. Pero nos queda dar un paso más. Necesitamos que esta web tenga algo de inteligencia. A esta web 3.0 le hemos llamado la web semántica. La web semántica se viene investigando, hay muchos grupos de investigación, sobre todo a nivel de Europa y de Estados Unidos, donde estamos tratando de dar el gran salto de la web actual a la web 3.0. Pero vamos a ver algunas características de esta web 3.0. ¿A dónde queremos llegar? Queremos una web inteligente. Queremos conexión ubicua. Queremos que todo tipo de dispositivos se conecten, pero de una manera, de alguna manera, lo podemos llamar inteligente. Necesitamos las tecnologías, que todas las tecnologías sean abiertas, para poder tratar de llegar al objetivo que tuvo el gran creador de la web. A que nuestra web se convierta en una gran base de datos donde nosotros podamos consultar, pero podamos consultar de una manera inteligente. No como lo hacemos ahora. Muchos de nosotros utilizamos los buscadores de Google, de Microsoft, de Bing y algunos más. Cuando hacemos una búsqueda de algún tema, realmente lo que nos dice es muy bien, ha encontrado 3 millones de coincidencias. Pero esos 3 millones de coincidencias, a lo mejor no nos sirve para nada el número, porque a lo mejor pasamos solo en la primera página, en la segunda página donde encontramos lo que buscamos, o si no encontramos, ya estamos buscando nuevos términos, tratando de buscar lo que tratamos sobre algún problema concreto. Eso es lo que queremos mejorar. Queremos que sea inteligente, que realmente esta información, estos datos, utilizando tecnologías semánticas, realmente nos devuelvan de alguna manera, de acuerdo a lo que nosotros realmente estamos buscando. Eso es lo que queremos hacer con la web 3.ca. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en una web sintáctica, netamente sintáctica. Lo que relacionamos son recursos, y cuando hablamos de recursos son páginas web. Yo tengo una página web, coloco mi enlace, y el enlace me lleva a otra página web. Pero eso es lo único que hacemos ahora a nivel de web sintáctica. Pero no sabemos qué es lo que tiene internamente. Eso, ese es el gran reto. Tratar los datos, qué es lo que tiene el documento, es lo que queremos hacer. Pero el gran problema está en que no podemos nosotros ponernos a cambiar probablemente manualmente toda la web sintáctica a una web con significado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar formas, estrategias, tecnologías, metodologías, que nos permitan pasar de esta web sintáctica a una web semántica. Y que el trabajo complejo, el trabajo duro, lo hagan realmente las computadoras. No nosotros. Nosotros, en el caso de la web, que estamos hasta ahora, hasta la web 2.0, nos convertimos nosotros en meros lectores de los documentos. A pesar de que generamos contenido, no podemos nosotros enlazar nuestros documentos con los contenidos que tienen dentro del documento. Es decir, los datos. Ese es el gran problema. Ahora solo referenciamos recursos. Pero recursos, tomándole en cuenta como si es una página web. Necesitamos llegar internamente, dentro de la página web, ¿qué es lo que tenemos? Y ese es el gran salto que queremos dar. El problema está muy claro. Las páginas web, muy bien, tienen un tipo de letra, tamaño, color, etc. Están relacionados contenidos a nivel de los documentos. El contenido semántico, el significado que nosotros damos a cada uno de los documentos de las páginas web actuales, lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos la inteligencia, la inteligencia para decir, en esta página web, esto es lo que significa. Pero eso, eso, eso la computadora no lo puede hacer. La computadora, esto es lo que ve. Son caracteres, nada más. Entonces, no tenemos una forma de que, de que además de que el humano entienda, la computadora también sea capaz de, de alguna manera, podemos decir, entre comillas, que entienda, pero que sea capaz de procesar de una manera inteligente. La inteligencia la damos nosotros y queremos definir, queremos definir estándares, queremos que la heterogeneidad la disminuyamos al completo, queremos vocabularios comunes, queremos tecnologías que, de alguna manera, puedan convivir dentro de esta gran web heterogénea en diferentes niveles. ¿Qué es lo que motiva la aparición de la web semántica como tal? El crecimiento de usuarios e información. Somos conscientes, todos los que estamos ahora, las 20 personas que estamos conectados, somos conscientes de que todos, en un momento dado, estamos generando, generando datos, generando información, si le queremos llamar de alguna manera, para esta web, web total que tenemos ahora, que es la web 2.0. Bueno, todos tenemos una cuenta de Facebook, Twitter, tenemos alguna red social, donde estamos generando contenido siempre. Entonces, el crecimiento de usuarios es impresionante y los datos ni se digan. Pero ahora tenemos algo bueno. No hay, en teoría, no hay limitante para almacenar los datos. Muy bien, ya no tenemos limitante para almacenar los datos, pero ahora necesitamos estrategias, algoritmos que nos permitan navegar sobre ese mundo de datos. Y eso es lo que queremos ver, queremos ver, queremos tratar de solucionar este tipo de problemas con el uso de las tecnologías semánticas. La información oculta en la web, esto comenté al inicio, la información que nos vemos en la web es mínima, comparado con la información oculta que está en la web. Cuando hablamos de información oculta en la web, es las bases de datos de todas las instituciones a nivel mundial. Las instituciones a nivel mundial no muestran toda esa información. Muestran, de alguna manera, lo que les conviene mostrar, no más. Pero, a pesar de que nos muestran ese tipo de información, es muy difícil llegar hacia eso. Entonces, necesitamos modelos, metodologías, formas de acceso, tecnologías, que nos permitan aprovechar la mínima información oculta que nos están dando hacia la web. Los recursos están en distintos formatos. Este es un gran problema. Los formatos, los formatos de datos, los formatos de modelos, nos han generado unos problemas a nivel internacional de magnitudes a veces que uno no entiende por el simple hecho de que no hemos llegado a consensos de vocabularios, de tecnologías. Los buscadores, o sea, si a mí me preguntan, los buscadores son ineficientes, totales. Les pongo un ejemplo, un ejemplo muy típico, muy típico que siempre les realizo cuando hacemos este tipo de presentaciones. Nosotros aquí, yo vivo en una ciudad que se llama Cuenca de Ecuador, no Cuenca de España. Si yo no activo en Google el componente de geolocalización, cuando yo busco Cuenca, lo primero que me da aquí, buscando aquí mismo en mi misma ciudad, lo primero que me parece es Cuenca de Ecuador, Cuenca de España. Pero eso no es lo que yo estoy buscando y ese es un problema. Yo quiero que me busque lo que yo estoy, lo que yo de alguna manera quiero dirigir la búsqueda hacia lo que yo prefiero encontrar, no a lo que el buscador me está sugiriendo. Entonces, ese es un problema, los buscadores son ineficientes, es cierto, Google es el mejor buscador, pero no necesariamente es bueno. O sea, eso es lo que tiene que dar claro, pero es lo mejor que tenemos ahora. Queremos que los buscadores evolucionen a otro tipo. Pero con esto no quiero decir que la web semántica va a solucionar el problema directamente de las búsquedas, porque el problema de tener una megabase de datos a nivel mundial y que yo puedo utilizar esas tecnologías semánticas no significa de que la web semántica lo va a solucionar. Eso es, de momento es un sueño. Lo que queremos hacer es solucionar, solucionar con temas de web semántica problemas puntuales, por ejemplo, los repositorios digitales. Los repositorios digitales de las universidades, pues es un problema puntual que podemos resolver, es un problema de la web. Queremos solucionar con tecnología de web semántica, queremos dar una solución puntual a eso y que a futuro la unificación de todos estos problemas lleguen realmente a tener una web semántica real. Estamos con el famoso dicho divide y vencerás. Entonces, vamos a dividir en pequeñas partes los problemas que tenemos y a raíz de eso vamos a ir solucionando cada uno para dar una solución total al problema. ¿Cómo funciona esto de la gestión inteligente de los recursos? Necesitamos hacer la extracción y el procesamiento automático de la información de los datos que residen en nuestras bases de datos. Hay una cuestión, necesitamos definir formatos comunes, formatos comunes que no solo sean entendibles por la persona, por el humano, sino que también por las máquinas. Esto nos viene, esto es un tema que POA se está trabajando muchísimo, hay que definir vocabularios comunes, hay que definir vocabularios comunes porque es la única forma en la que vamos a poder conversar con otro tipo de fuente de datos. Si necesitamos que dos fuentes de datos se integren, porque este es básicamente un problema de integración de datos, para poder integrar dos fuentes de datos necesitamos hablar en el mismo idioma de alguna manera si lo queremos llamar, utilizando el mismo vocabulario, que no se genere, lo que tenemos ahora, ahora mismo, a nivel mundial, es una torre de Babel. Entonces, si no generamos modelos comunes para poder hacer la extracción y el procesamiento, estamos en un gran problema. Tenemos que llegar a acuerdos de vocabularios de metadatos que nos permitan hacer la integración de estos recursos heterogéneos. Recuerden que heterogeneidad estamos hablando a diferentes niveles. Tenemos heterogeneidad a nivel de hardwares, diferentes tipos de sistemas operativos, diferentes tipos de hardwares, diferentes tipos de lenguaje de programación, diferentes tipos de vocabulario. Todo eso tenemos que llegar a hacer que de alguna manera conversen entre ellos. Eso es lo que queremos llegar a hacer. ¿Para qué? Para tener una interoperabilidad semántica, 100% semántica. Que todos entendamos lo mismo, que si estamos hablando de personas en una fuente de datos, en el otro lado estamos hablando de personas también, pero bajo las mismas leyes, de alguna manera bajo el mismo vocabulario. Una de las claves de la integración de fuentes de datos, generalizando fuentes de datos en general. O sea, no solo de los recursos digitales, fuentes de datos en general. ¿Cuáles son los mecanismos de la web semántica? Necesitamos describir los recursos utilizando vocabularios consensuados. Y ahí es cuando aparece RDF. RDF es un estándar de la W3C. La W3C es la que controla todos los estándares a nivel de web de todo el mundo. Necesitamos definir utilizando ese vocabulario. Este vocabulario no es más que un archivo XML, un formato en XML, un formato de transmisión de datos, pero que, además de que yo lo entienda como humano, también lo puede entender la computadora. Pero también queremos evolucionar un poco. Y ahí aparece el concepto de ontologías y vocabularios. Los que somos técnicos hemos pasado por modelos de entidades de relación, modelos de objetos, y ahora, algunos, estamos ya en los modelos de ontologías. Esto no es más que un vocabulario consensuado con cierto tipo de terminología que nos permite de alguna manera definir, utilizando el recurso de RDF, vocabularios consensuados que nos permitan la transmisión entre los diferentes fuentes de datos, entre los diferentes procesos que están tratando de integrar, entre las diferentes arquitecturas de integración de datos que estamos queriendo realizar. Ahora, una característica, no podemos volver a definir mecanismos de web, no podemos volver a definir servidores de web, protocolos, porque eso ya lo venimos utilizando durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reutilizar lo que ya tenemos. Es decir, vamos a utilizar los recursos que tenemos de la web actual. La misma arquitectura web la vamos a utilizar, los mismos protocolos de comunicación, pero vamos a utilizar vocabulario consensuado. Esto es lo que tenemos nosotros actualmente en la web clásica. Tenemos dos fuentes de datos y cada una expone sus datos como desea, pero ¿cómo sabemos si es que estas dos fuentes de datos están conectadas de alguna manera? Si es que hay algún tipo de relación. Tenemos información, son páginas web simples, que lo único que hacen ahora mismo los buscadores es indexar a través de los textos y a través de técnicas de procesamiento de textos es lo que están haciendo ahora, o a través del blanqueo de páginas o de páginas más visitadas, lo que permite de alguna manera es hacer búsquedas basado en los textos que tenemos. Pero no es ni mínimamente una búsqueda inteligente. Nos estamos buscando a través del contenido que realmente llegamos a tener, del significado que puedan llegar a tener cada una de estas páginas. Y eso nos ha convertido en todo un problema de consultas extremadamente complejas a diferentes cuentas de datos. Si nos ponemos a pensar en un problema muy puntual de una organización que tenga cinco o seis aplicaciones diferentes que se compraron o se desarrollaron y quiero integrar esas fuentes, solo el simple hecho de hacer una integración de eso ya es un problema completo. Imagínense a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Es el gran sueño que debemos ver a la web como una gran base de datos global. Los que somos técnicos queremos lanzar una query sobre toda la base de datos y que nos devuelva los resultados. Lo más importante queremos pasar de una web de documentos a una web de datos. Queremos llegar a describir lo que tienen las páginas web, lo que tiene cada uno de los documentos porque realmente ahí está el conocimiento que se puede generar en los datos que tenemos. De momento no podemos hacer eso porque estamos en una web donde lo único que hacemos es enlazar documentos pero queremos ya ir un paso más adentro. Para eso ha aparecido lo que es Lean Data. Lean Data es el caso más el caso de uso más prometedor de la web semántica como tal. Esto se está utilizando en muchísimas universidades a nivel de Europa a nivel de Estados Unidos y de alguna manera empezamos a trabajar a nivel de Latinoamérica con algunos países. Es lo que queremos hacer. Queremos coger todas las bases de datos todas las fuentes de datos cuando hablamos de fuentes de datos no estamos hablando solo de bases de datos como tal hablamos de documentos de texto de archivos de Excel separados por comas los datos están ahora de moda los datos de sensores de streaming etcétera etcétera queremos localizarse en una gran base de datos que nos permita de alguna manera buscar sobre esto. Estos son los diferentes enfoques que podemos llegar a tener. ¿Cómo hacemos esto? Llegando a acuerdos Llegando a acuerdos necesitamos definir todos los recursos con un identificador único necesitamos un modelo de datos en este caso que soporte sobre RDF necesitamos mecanismos de acceso para eso ya no tenemos problemas toda la parte de la web siempre va sobre HTTP entonces ya es algo ya tenemos un estándar las conexiones los enlaces ¿qué es lo que queremos hacer con las conexiones? queremos que a futuro si por ejemplo Víctor Satisela que trabaja en la Universidad de Cuenca alguna vez trabajó en otra universidad o tiene algún registro en Wikipedia que todas estas fuentes se liguen en las hayen en algún momento eso es lo que logramos con las conexiones justamente por eso está el nombre de datos enlazados porque no tiene mucho sentido si nosotros hacemos utilizamos tecnologías semánticas sobre un solo repositorio porque eso vamos a quedar limitados a hacer búsquedas solo sobre ese repositorio pero si empezamos a enlazar con otros repositorios ahí es donde nos vemos el poder la fortaleza que tiene este tipo este tipo de tecnologías y ahí hay un concepto un concepto de link data que es un término un término utilizado pues no un término usado para describir un conjunto de recursos pero además prácticas metodologías buenas prácticas para exponer compartir y conectar todos estos datos eso es lo que nos va a generar la web semántica utilizando identificadores únicos de recursos utilizando vocabularios consensuados y un modelo en este caso el RDF que nos permite de alguna manera describir los recursos nos permite describir los recursos los recursos y nos va a permitir hacer ese enlace ese linking entre los diferentes datos que tenemos el 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 investigador el que creó esto de toda la web el html los servidores y toda la historia de la web actual él definió o lo pensó desde un inicio cuál era la idea que él tenía de la web pero de alguna manera se porque hubo una apertura total en todo el mundo se descontroló y no se llegó a tener lo que realmente lo que realmente pensaba datos enlazados pero se presentó se propuso cuatro principios que lo estamos siguiendo todos los que estamos trabajando con este tipo de tecnología como comentamos anteriormente necesitamos identificadores únicos necesitamos protocolos de transmisión en este caso HTTP ¿por qué? porque eso ya está funcionando durante muchos años está aprobado y funciona además necesitamos estándares en este caso RDF y toda la gama que va sobre RDF pero asimismo si ya tenemos representado con RDF todas nuestras fuentes de datos necesitamos lenguajes de consulta y asimismo se ha llegado a consensos y tenemos un lenguaje de consulta para los técnicos un lenguaje de consulta que es muy similar a SQL y el cuarto principio que es uno de los más importantes tenemos que enlazar las URIs tenemos que enlazar los datos tenemos que enlazar las fuentes de datos eso es lo que nos va a dar realmente una web global así rápidamente el RDF es una recomendación de la WHC por lo tanto es un estándar el estándar a pesar de que no cumpla con todas las expectativas es un estándar y el seguir un estándar ya es bueno es un lenguaje básico de representación del conocimiento de redes semánticas lo único que hago como vemos en la gráfica es sujeto propiedad objeto lo que trato de enlazar lo que trato de enlazar son recursos a través de propiedades nos sirve para representar metadatos cabe mencionar también aquí un paréntesis a esto RDF ha tomado tanta fuerza que muchos repositorios digitales ya están incluidos por ejemplo los que utilizamos DSPACE la última versión sabemos que ya viene con un componente de RDF entonces esto está tomando muchísima fuerza las sentencias son representadas como vemos sujeto predicado aquí tenemos un par de ejemplos de cómo representar dice Víctor es el nombre del recurso Víctor que tiene como colega a Mauricio y Mauricio tiene como colega a Jaime y Jaime tiene su género esto que nos permite hacer este tipo este tipo de relaciones lo bueno de esto de RDF es que está pensado el modelo está pensado de una manera lógica que significa que yo puedo hacer inferencias sobre eso y eso es bueno también en los modelos que vamos a representar necesitamos podemos llegar a extraer conocimiento que nosotros no nos dábamos cuenta no nos damos cuenta de que está realmente definido dentro de mi base de conocimiento cuando nos tenemos representados de esa manera a través de RDF nosotros podemos llegar a hacer consultas del tipo todas las personas que tienen a Mauricio como colega bueno aquí hay un pequeño error porque falta una línea entre Jaime y Mauricio pero podríamos nosotros llegar a inferir que Víctor Salisera tiene como colega Mauricio por lo tanto el colega de Mauricio también puede ser colega el colega de Víctor también puede ser colega de Jaime depende de los niveles de inferencia a los que yo de los que yo defina con esto que estamos diciendo que esto a profundidad esto lo que tiene es una lógica de proposiciones una lógica de predicados específicamente que nos permite de alguna manera llevarse esa programación lógica que algunos de la gente que son que trabajan en informática lo vieron en la carrera pero que ya sea una realidad que podamos inferir sobre el conocimiento perdón sobre los datos que tenemos a generar conocimiento de estos datos sin necesidad sin necesidad de hacer consultas complejas ¿por qué? porque anexo a toda esta tecnología nosotros tenemos razonadores lógicos que lo que hacen es coger todos estos datos y empezar a darnos a darnos inferencias a generarnos conocimiento de que está de que está registrado en los datos pero que nosotros no lo vemos a simple vista que también es algo bueno dentro de este proceso como evolución del INDATA esto es lo que hemos tenido en el 2007 más o menos empezaron algunos nodos algunas universidades sobre todo desde el punto de vista de investigación a irse pero esto ha ido evolucionando como ustedes ven en el 2014 en el 2014 como estamos la nube del 2016 ya no la coloqué porque es medio grande ya casi no se ve nada pero esto ha sido una evolución normal de todo esto a nivel de Latinoamérica podríamos decir que hay ciertas universidades que están haciendo esfuerzos medio aislados por tratar de estar presentes aquí en esta nube de datos entonces esta nube de datos ya están enlazadas las fuentes de datos están enlazadas y yo puedo ir saltando si se fijan saltando entre los diferentes no si se fijan al final es un grafo esto es lo que teníamos hasta 2014 más o menos cabe mencionar que desde el punto de vista o sea de hablando por Ecuador nosotros tenemos aquí un punto amarillo dentro de esta gran nube de datos que son datos relacionados con información geoespacial estamos haciendo intentos vamos a tratar de llegar con toda la información que tenemos de los repositorios digitales para estar presentes dentro de esta gran web de datos que nos va a permitir el estar con los repositorios digitales o con las bibliotecas lo que nos va a permitir es que por ejemplo si yo aquí en Ecuador lanzo una consulta que digo muy bien quiero encontrar los libros de Miguel de Cervantes y no encuentro yo en mis en mis repositorios a nivel nacional hago la búsqueda a nivel nacional si no encuentro salto yo a esta gran nube y seguro que en algunos de los nodos existe información sobre lo que estoy buscando pero ya de una manera inteligente esta es la situación actual que tenemos en todas nuestras instituciones múltiples fuentes estructuras de datos heterogéneas diferentes tipos de formatos SQL separado por comas JSON XML tengo servicios web diferentes tipos de base de datos etcétera etcétera ¿qué es lo que pretende el INDATA? si sobre todo datos abiertos enlazados necesitamos propuestas metodológicas necesitamos guías metodológicas procesos tareas que nos permitan llevar nuestros datos sintácticos a un mundo semántico basado en eso ha habido muchas investigaciones sobre esto en unos procesos de investigación que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid en los años 2009 hasta el 2012 2013 con algunos colegas lo que se definieron son guías metodológicas para la publicación de datos hay un trabajo de Boris Villazón donde se definen las cinco etapas que cubren el ciclo de vida no necesariamente tenemos que seguir a rajatabla lo que dice esta metodología porque puede cambiarse puede especificarse puede llegar a definirse cierto tipo de pasos cierto tipo de pasos en cada una de los procesos si se han definido cinco pasos en la parte de la especificación que es básicamente los requerimientos el modelado la generación la publicación y la explotación de todo esto pero como todo el mundo tiene conocimiento de las metodologías a veces a veces la gente pelea mucho por la cuestión de metodologías o lucha mucho en contra de las metodologías porque a veces son muy difíciles y a veces por generar documentación a lo mejor terminamos el proceso que a lo mejor deben estar cuatro o cinco meses terminamos en un año por la documentación que tenemos generada entonces pensando en eso cuando se definió esta metodología lo que se intentó es muy bien hagamos lo más fácil para que en poco tiempo podamos llegar a tener realmente los datos con tecnologías semánticas después de varios años de utilizar la metodología la metodología paso a paso de estos cinco pasos definiendo el modelo los requerimientos del modelado cómo generar buscando herramientas que nos permitan generar de alguna manera de manera semi-automática tratamos publicando viendo en qué servidores vamos a publicar los datos viendo qué tecnologías vamos a utilizar para explotar después de pasar algunos años unos cuatro o cinco años nosotros a nivel de grupo de investigación hemos logrado esta metodología llevar a la tecnología que ese era nuestro gran reto es decir las cinco las cinco etapas que tenemos las cinco etapas que tenemos de la metodología nosotros nos pusimos como reto tenemos que ver cómo automatizar todo este proceso tenemos que ver que cada una de estas etapas que tenemos tenemos que cubrir con componentes tecnológicos eso es lo que queremos lo que queremos hacer es todas las fuentes de datos que vemos en la parte izquierda todas las fuentes de datos que están en la parte izquierda que pase por alguna caja en algunos casos una caja negra pero que ya obtengamos link data que ya obtengamos todos los datos todos los datos listos para compartir estamos algunos países estamos viviendo cambios radicales a nivel de leyes donde nos dicen los datos públicos de las instituciones públicas tienen que ser abiertos es una pelea constante con las diferentes instituciones para que traten de abrir los datos pero bueno la ley lo dice deberíamos poder acceder pero eso vamos poco a poco con estas cuestiones pero lo importante de esto es que nosotros hemos logrado definir a través de la reutilización de muchísimas herramientas de muchísimos componentes hemos logrado completar todo el proceso metodológico de generación de datos embrazados a través de componentes tecnológicos ¿ya? ¿y qué es lo que hicimos? utilizando software open source lo que decidimos es hacer unos componentes unos plugins que nos permitan reutilizar lo que ya tenemos entonces lo que nos hicimos es utilizar las herramientas de Pentaho de Pentaho Pentaho Data Integration ¿qué es lo que nos permite esta herramienta? esta herramienta se viene utilizando durante muchísimos años para hacer integración de fuentes de datos pero tenía una limitante es que no manejaba fuentes de datos algunos tipos de fuentes de datos y sobre todo no manejaba los conceptos de web semántica y lo que hicimos es crear diferentes componentes en cada uno en cada uno de los pasos por ejemplo en el caso de la especificación había componentes que no podíamos acceder a Mark 21 para las bibliotecas creamos el componente no podíamos acceder a DSpace como hay creamos el componente no podíamos acceder a datos geoespaciales creamos los componentes aparte de eso también creamos componentes para la parte del modelamiento para la parte del modelamiento para la unificación del modelo de datos para la definición del modelo de datos cabe mencionar que los modelos de datos de alguna manera ya se han llegado a acuerdos a nivel internacional y eso nos ha permitido ya reutilizar la mayoría de cuestiones los procesos de transformación también lo hemos hecho los componentes necesitamos transformar los datos de entrada después de pasar por el modelamiento la generación necesitamos hacer limpieza de los datos todos somos conscientes que cuando hacemos un proceso de integración de datos siempre tenemos datos basura como lo llamamos tenemos que tratar de detectar y estas herramientas de Pentaxon nos permite tiene suficientes componentes para tratar de detectar diferentes tipos de problemas que tenemos en los datos aparte de eso necesitamos hacer el linking entre las diferentes fuentes de datos no solo entre las fuentes que estamos tratando nosotros en este problema puntual sino que con fuentes de datos externas que ya están definidas como web de datos después necesitamos publicar esta información y por supuesto necesitamos explotar entonces de alguna manera hemos generado una herramienta que nos permite hacer todo el proceso de pasar de los datos de datos de netamente documentos o de netamente datos sintácticos a pasar a una web de datos a una web de datos total ahora esta herramienta ¿qué es? por supuesto que es open la herramienta la pueden utilizar en cualquier momento con cierto tipo de indicaciones para que puedan generar todo el proceso pero acá mencionas que es totalmente libre ahora ya más o menos tenemos una idea de a dónde queremos llegar pero ahora vamos a ver dos casos puntuales primero el depositorio digital de las universidades en este caso del Ecuador nosotros a través de un consorcio de universidades se aglutina a más o menos 32 universidades a nivel nacional todas estas universidades de alguna manera después de un trabajo de algunos años se ha logrado de que todas las universidades manejen la misma tecnología a nivel de repositorio digital en este caso de Space ¿qué es lo que hemos logrado con esto? es que de alguna manera ya tenemos estandarizando en las universidades qué tipo de repositorio son los que utilizan pero de momento siguen cada una por su lado cada una de las universidades tiene sus datos tiene sus modelos agrega ciertos tipos de atributos etcétera pero si ustedes se hacen la pregunta yo tengo 32 universidades y quiero lanzar una consulta sobre todo a ellas imposible no hay cómo hay una hay una iniciativa que se llama la RAE la RAE lo que trata de extraer es justamente cosechar cierto tipo de metadatos de cada una de las fuentes de las universidades y para tratar de hacer consultas sobre eso pero desde un punto de vista sintáctico total lo que queremos es darle el gran salto queremos que estos depositorios digitales empiecen realmente empiecen con fuerza con las tecnologías semánticas queremos hacer esta integración interinstitucional de todas de todas de todas nuestras universidades de todas nuestras universidades porque queremos nosotros lo que queremos es en un momento de algo aplicativo donde yo lance una consulta y me consulte y esa consulta llegue a las 32 universidades y que de ahí salgan los datos para eso necesito hacer todo el proceso que mencionamos anteriormente necesitamos definir el modelo de datos necesitamos hacer algunas cuestiones con relación a las tecnologías semánticas para poder llegar a hacer esto como conceptos generales los repostores digitales todos los estamos utilizando veo mucha gente de bibliotecas que están conectados son herramientas muy famosas el EPRINT DSpace a nivel de todos los países utilizan este tipo de tecnologías en Ecuador de alguna manera no sé si podemos llamar suerte o buena gestión por parte de por parte de serie hemos logrado por parte de consorcios de universidades hemos logrado estandarizar al menos los repositorios digitales pero actualmente todo está centralizado en cada una de las universidades eso es lo que tenemos que tratar de romper tenemos que romper la idea de que cada universidad tiene su buscador no, no queremos un buscador que llegue a cada una de las instituciones queremos hacer esa integración queremos convertir esos silos aislados de información que tenemos actualmente en una gran base de datos a nivel nacional hablando de Ecuador lo que queremos es tener un repositorio o un aplicativo centralizado pero que me consulte a cada una de las universidades y ese es el gran reto que nos planteamos hace más o menos un año un año y medio y ahora podríamos decir que realmente ya hemos solucionado el problema esto es como nos teníamos hasta hace algún tiempo la situación actual de los repositorios institución X institución Y institución Z cada una tenía su tiene su DSpace y algunos tenían el EPRIN y la gran pregunta del usuario es y ahora ¿cómo consulto a las tres? fácil voy a la una busco el término voy a la segunda busco el término voy a la tercera busco el término claro pero ya estoy preciando tiempo ¿cuál es el objetivo? quiero lanzar la consulta directamente a las tres instituciones eso es el gran reto quiero hacer la integración de esas tres fuentes pero ya no quiero hacer una integración típica no quiero hacer una integración típica quiero hacer una integración un modelo genérico de integración yo no quiero hacer un aplicativo que solo integre estas tres instituciones quiero que integren algunas instituciones más pero con facilidades que viene una nueva institución sencillamente se agregue bajo ciertas condiciones se agregue a este a este modelo de integración y podamos realizar las consultas que nos necesitemos ahora para cada uno de estos repositorios como ya logramos estandarizar de alguna manera a través de DSpace todas tienen un protocolo para poder acceder a los datos este protocolo OIPMH nos permite a través de una interfaz de servicio web poder acceder a los datos que tienen actualmente los repositorios entonces eso también ya es bueno ya tenemos un protocolo de acceso que está unificado ya es muy bueno recuerden que estamos tratando ahora mismo solo con el con el problema con el problema de Ecuador pues dame un segundo que tengo una pregunta aquí si pero podemos tener una 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 pregunta sobre la estandarización de los repositorios si verán después al final les voy a comentar los documentos que podrían leer para ver sobre la estandarización de los repositorios de Ecuador si de alguna manera el organismo que aglutina estas universidades ha tratado de conversar con la parte de las bibliotecas que ha permitido de alguna manera estandarizar estandarización pero si si hay documentos que podremos que comentaré al final de la presentación entonces como ya tenemos un protocolo de acceso un mecanismo de acceso ya el gran problema desde el punto de vista nuestro técnico era muy bien tengo este protocolo de acceso tengo esta forma de acceder a esta interfaz pero en la herramienta que estamos utilizando no teníamos el componente y lo que hicimos es crear el componente para poder atacar este tipo de fuentes de datos ahora viene otra cuestión la gran pregunta es y ahora como hago yo la integración lo que tengo clarísimo es que tengo que lanzar una consulta tiene que consultar a las tres fuentes de datos y me tiene que retornar los resultados pero para lograr hacer eso tengo diferentes enfoques de integración que se pueden llevar a cabo la una la una puede ser un repositorio central es decir cogo todos los datos de las instituciones hago los procesos de transformación y los coloco en los repositorios central y sobre ese puedo hacer las búsquedas eso tiene unas dificultades difícil de escalar si no se pueden integrar otro tipo de manera de manera muy sencilla la integración es a nivel sintáctico con el agravante de que cada institución seguirá funcionando de manera autónoma y que nosotros tendremos que hacer de cada vez una actualización del repositorio central porque esto se asocia a un concepto que se utiliza muchísimo en el sistema de computación que es un data work out un almacén de datos cojo los datos de todas las instituciones y coloco en el repositorio central esa es una de las formas podríamos hacer eso otro utilizar protocolos y estándares exclusivos del ámbito de los repositorios digitales para generar la solución de la integración virtual ¿qué quiere decir eso? como cada institución tiene su protocolo de acceso su interfaz de acceso en este caso el OIPMH o puede ser SQL o cualquier tipo de protocolo y podríamos lanzar las consultas seguimos con un problema ahí no tenemos consensuado no tenemos consensuado vocabularios si es que tuviéramos en el un lado por ejemplo un repositorio digital y en el otro una base de datos ya tendría que hacer mucha programación y necesitaría muchísimo conocimiento para poder tratar de lanzar las consultas sobre cada uno de ellos pero son los dos modelos que podríamos hacer repositorio central y acceso virtual a cada una de las fuentes ahora ¿cuál de los dos es mejor? el 1 o el 8 depende del problema y eso veremos también en el segundo caso de uso que depende del problema en este caso nosotros en el caso de los repositorios digitales vamos a ver que hacemos consultas virtuales es decir que cada uno de los repositorios sigue funcionando de manera autónoma y la consulta se lanza a cada uno de los nodos pero veremos después otro enfoque que es una integración una integración una integración total donde cogemos los datos de cada uno de los repositorios y depositamos en una nueva base de datos para poder hacer las consultas ¿sí? podríamos decir como un caso especial que también tendemos el repositorio central del INDEP podríamos coger todos los datos de las instituciones generar utilizando tecnologías semánticas generar todos nuestros repositorios basados en RDF y localizar en un repositorio central ¿cuál es la diferencia de este con respecto al caso A? lo único que estamos haciendo es utilizar tecnologías semánticas pero esto ya me da algunos plus adicionales si estamos utilizando tecnologías semánticas ya tenemos vocabularios consensuados con respecto a la problemática que estamos tratando ahora si es que logramos hacer con Lean Data y hacemos un repositorio central esto nos genera una problemática de escalar de escalas con los diferentes repositorios porque primero el repositorio central tiene que estar en una mega infraestructura de hardware que tendrá que ir creciendo con el tiempo de acuerdo a las instituciones que vamos agregando eso puede ser un problema depende depende también de la cantidad de instituciones que tengamos que vamos a unificar ahora las investigaciones sobre integración de datos nos dicen que la centralización y lo virtual ninguna de las dos son las mejores opciones la mejor opción es una híbrida pero de momento aquí en cuanto al repositorio al repositorio central de las bases digitales lo que vamos a hacer de los repositorios digitales lo que vamos a hacer es un repositorio tenemos dos opciones el repositorio centralizado y el repositorio distribuido pero nos vamos a quedar con el distribuido por algunas características esto es lo que nosotros hemos hecho a nivel de universidad del país tenemos la fuente de datos en 10p hemos utilizado nuestra metodología nuestra tecnología para generar el RDF es decir para generar datos semánticos datos que tienen que se han aplicado metodologías técnicas tecnologías semánticas esto que nos permite que cada uno de los repositorios cada uno de los repositorios sea autónomo es decir las 22 universidades tienen su propio repositorio tanto en 10p como en RDF pero cada una de esas nos da un acceso un endpoint un punto de acceso un punto de acceso que nos permite llegar a los datos pero nuestro reto es que hacer de cada una de las universidades este proceso de generación y además y además realizar las consultas las consultas son consultas federadas consultas virtuales es decir violamos una consulta al aplicativo y este a través de cierto tipo de tecnología se encarga de lanzar a cada una de las fuentes de datos por supuesto de las que estén conectadas en ese momento y nos devuelve la información entonces estamos en un proceso en una arquitectura de integración netamente virtual esto es lo que hemos logrado hacer con todas estas tecnologías que tenemos ¿cuáles son las ventajas? primero que podemos definir aplicativos sobre cada uno de estos dos si a mí me interesa solo hacer integración de tres o cuatro universidades no pasa nada puedo acceder directamente si quiero utilizo el aplicativo si no utilizo directamente los puntos de conexión para hacer las consultas podemos generar consultas federadas con la puede ser más flexible podemos hacer consultas específicas de un problema a tratar o podemos dar la libertad al usuario para que haga sus propias consultas las consultas pueden ser más directas si nosotros con el mismo concepto de datos enlazados decimos que este repositorio uno en este repositorio uno existe Víctor Zagisela y en el repositorio tres existe Víctor Zagisela esos dos esos dos recursos en los repositorios diferentes van a estar enlazados y eso nos va a permitir hacer búsquedas más inteligentes sobre los repositorios de datos ahora todo el proceso de generación del indeta sobre repositorios digitales lo hemos hecho utilizando nuestras herramientas hemos generado la indeta de cada uno de los repositorios hemos descubierto los enlaces porque muchos de nosotros a nivel de Ecuador participamos en proyectos de investigación con otras universidades de aquí mismo de Ecuador entonces de alguna manera tenemos registros en diferentes universidades necesitamos enlazar esos datos hemos creado consultas federadas que permiten acceder de manera distribuida a todos los datos que tenemos en los diferentes repositorios digitales pero de una manera un poco más inteligente siguiendo diferentes patrones o siguiendo el modelo que dirige este proceso de integración ahora claro que no es a lo mejor contándolo así parece fácil pero tiene su trabajo como ustedes ven ahí en la pantalla este es un proceso de generación de datos de uno de los de uno de los repositorios digitales de uno de los DSP hacemos la generación el mayor tiempo nos pasamos en los procesos de limpieza porque necesitamos que los datos que lleguen acá con tecnologías semánticas estén completamente bien estén limpios que no tengan que no generen ambigüedad los datos que no tengan valores nulos necesitamos que esos datos estén correctos estamos haciendo realizando procesos de extracción transformación y carga pero que es lo bueno de este tipo de herramientas es que todo lo vamos a hacer en un solo entorno hacemos la conexión hacemos los procesos de limpieza y generamos el RDF y además ya dejamos publicando todos los datos para que ya se pueda utilizar desde otros lugares los procesos de extracción así mismo hemos creado componentes que nos permite pasar del DSPACE con el componente a tener los datos listos en nuestra plataforma para hacer es cierto para hacer análisis de datos y tratar de detectar problemas patrones de errores que tenemos en los datos ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel local sobre todo con nuestro repositorio institucional de la Universidad de Cuenca es que lo teníamos teníamos muchísimos errores en los datos pero de alguna manera detectamos y vamos haciendo las correcciones necesarias en dos sentidos la una podemos hacer correcciones de los datos para que pasen directamente al repositorio final o la otra es notificar a la fuente es decir a la parte de la biblioteca y decir muy bien miren estos errores hay corrijan para nosotros volver a generar los procesos de limpieza o los procesos de generación para eso también nos utilizamos por ejemplo hay herramientas como Open Refine que nos permite de alguna manera detectar rápidamente los errores utilizando ese tipo de técnicas de inteligencia artificial que nos permite detectar donde están los patrones donde están los errores que podemos encontrar utilizando técnicas de clustering básicamente en algunas universidades lo que detectamos son patrones de comportamiento de errores que es lo que encontramos errores muy bien que cuando se echaban en algún documento algún paper alguna publicación se equivocaban de campo y cierto tipo de usuarios lo colocaban en un campo equivocado entonces lo que hacíamos es detectar estos patrones para poder hacer la limpieza y pasas correctamente los datos pero como ustedes ven en el gráfico es una cuestión es una cuestión larga hay que hacer varios pasos pero así mismo el trato que se hace de uno los demás es repetición nada más ¿sí? aquí hay un proceso de transformación publicación y explotación tenemos los datos hacemos el mapping ¿a qué nos referimos con el mapping? todos los datos que tenemos en el DSPACE todos los archivos que tenemos en el DSPACE tenemos que mapear de alguna manera con nuestro modelo genérico que estamos haciendo porque hay que tenerse en cuenta que el RDF final está consensuado con todas las instituciones entonces lo que necesitamos es que en ese RDF cuando yo hago las consultas sepa cómo conectarse con cada uno de los repositorios y eso lo vamos a hacer ¿a través de qué? de tener modelos netamente consensuados cuando ya tenemos todo este RDF todos estos datos semánticos lo que hacemos es cargar en cierto tipo de repositorios que lo llamamos bases de datos semánticas o triple stores donde nosotros depositamos absolutamente todos los datos cuando ya depositamos todos los datos en este repositorio ya tenemos acceso desde fuera ya lo que nos quedaría es la parte de la publicación perdón de la explotación sobre estos datos ¿sí? ahora claro siempre estamos hablando de Lean Data datos enlazados entonces necesitamos detectar qué datos están en cada uno de los repositorios ahí tenemos un ejemplo dice Acurio del Pino Santiago a lo mejor él es pertenece a una universidad pero tiene trabajos relacionados con otras universidades donde también están registrados sus datos entonces necesitamos generar estos enlaces pero necesitamos que la generación de estos enlaces tampoco es que nos lleve mucho tiempo necesitamos procesos que nos automaticen esto no podemos si tenemos un millón de registros en una fuente y un millón de registros en otra fuente no nos podemos poner a revisar de uno en uno sería una locura necesitamos procesos automáticos y para eso existen herramientas la comunidad la comunidad de Lean Data cada uno ha ido atacando el problema de alguna manera unos atacaron el problema del acceso otros el problema del mapeo otros el problema de la explotación otros el problema de la publicación lo que nos hemos intentado es coger lo mejor de cada uno de ellos y tratar de enlazar en una sola plataforma ¿ya? ¿para qué? para que a futuro nos permita hacer consultas del tipo documentos cuyo título tiene web semántica nosotros lanzamos la query si se fijan aquí en la parte izquierda no estoy haciendo una consulta solo a un repositorio yo puedo mandar en el repositorio de acuerdo a como tenga mi proceso de integración de acuerdo a como tenga yo mis instituciones dentro del proceso de integración entonces yo especifico donde no las quiero que busque ¿sí? tengo esa flexibilidad mando a buscar sobre todos mando a buscar sobre solo mi repositorio o mando a buscar sobre dos o tres que sé donde puede haber información y podemos realizar diferentes tipos de consultas ¿sí? cabe mencionar también que ya va a aparecer en pocos minutos el link donde ustedes pueden empezar a probar este tipo de tecnología porque lo tenemos ya disponible podemos hacer diferentes tipos de consultas ¿sí? esto hemos logrado a través de los repositorios digitales es decir tener un aplicativo que nos permite realizar consultas federadas sobre los diferentes repositorios este es un caso de uso un caso de uso de éxito de la utilización de las tecnologías semánticas sobre los repositorios digitales pero ahora muy bien ya tenemos nosotros todos estos datos tenemos todos estos datos disponibles en nuestros repositorios de cada una de las universidades pero ahora tenemos que explotar al máximo toda esta información y aquí tenemos unos dos casos de éxito el buscador semántico el buscador semántico y la red de investigadores que lo vamos a explicar de manera muy rápida si ustedes se fijan en el gráfico lo que tenemos son las fuentes de datos tenemos nuestra metodología con tecnología eso es algo destacable en esta investigación en esta investigación tecnológica si lo podemos llegar de alguna manera de tratar de aceptar las metodologías pero ya a tecnología porque muchas de las veces las metodologías se quedan en meros libros si no logramos asentarlo desde un punto de vista tecnológico desde un punto de vista técnico entonces tenemos todos los datos hemos pasado por este proceso hemos depositado en nuestros triples dos pero ahora queremos herramientas que nos permitan explotar toda esta información explotar toda esta información tenemos dos vamos a empezar por la cuestión del buscador semántico ahí ustedes tienen la página web fedquest.seria.org.c donde están enlazadas todas las universidades de Ecuador que tienen el 10P y que hemos logrado de alguna manera extraer los datos bueno se pueden venir después preguntas preguntas con respecto a si es correcto o incorrecto lo que hemos hecho extrayendo los datos de las diferentes universidades pero bueno es un tema a discusión que hay leyes que controlan en algunos países el acceso libre a los datos hay otras que protegen con cierto tipo de licencias pero bueno eso ya si es que nos da tiempo discutiremos sobre este qué es lo que nos permite hacer este buscador semántico diferentes mecanismos de explotación tanto sintáctico como semántico lo que queremos es hacer consultas federadas sobre todos los repositorios que tenemos también podemos generar las consultas de SparkQL que no son más que consultas de SQL hay que tener un poco más de conocimiento sobre realizar consultas sobre base de datos para poder aplicar este tipo de mecanismos de consulta ahora qué es lo que tratamos de hacer resolver problemas puntuales nosotros queremos que nuestro buscador con tecnología semántica pueda cubrir al menos a los repositorios digitales que tenemos a nivel de país de alguna manera y hemos probado y está demostrado de que realmente estas tecnologías son mucho mejores que los buscadores actuales que tenemos pero sí nuestros buscadores están limitados a problemas muy 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 concretos y eso es lo que estamos haciendo a través de a través de nuestro buscador todos nuestros datos están enlazados de alguna manera y queremos lanzar las consultas las consultas sobre todo estos repositorios pero en este caso si se fijan son consultas búsquedas distribuidas netamente distribuidas ¿qué quiere decir? que cada una de las universidades mantiene su repositorio y siguen funcionando de manera autónoma habrán procesos de actualización de los datos pero a nosotros eso ya no es problema nuestro nosotros lo que tenemos ya es la herramienta que permite consultar si hay alguna universidad que tiene desconectado su nodo por supuesto que no vamos a poder llegar hacia ella ahí viene la gran pregunta ¿y por qué no hacer centralizar? que también es una alternativa que también la estamos manejando y nosotros lo que estamos manejando para el siguiente año es tratar de hacer híbrido es decir lanzamos las consultas federadas cuando detectemos que todos los nodos están conectados a los casos contrarios lo hacemos en local con los datos que tengamos entonces esos son los diferentes mecanismos pero el objetivo final es el mismo que la consulta sea rápida y que la consulta tenga algo de inteligencia aquí lo que hacemos son búsquedas por texto con auto completado hemos utilizado tecnologías semánticas para todo el modelamiento para todo el proceso de generación pero también nos hemos ayudado de indexadores de textos para mejorar también las búsquedas entonces hacemos una combinación de los dos mundos para tratar de que este buscador realmente sea la alternativa en cuanto a recursos dentro de los repositores digitales también estamos con la idea del siguiente año ya registrar a todas las bibliotecas como tal si queremos tener los recursos bibliográficos los libros ya no queremos quedarnos meramente en el DSpace donde por lo general lo que tenemos son publicaciones trabajos finales de carrera etcétera etcétera poco a poco vamos mejorando con el tiempo hay una cuestión una cuestión que a mi desde mi punto de vista es una cuestión muy 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 a favor de las tecnologías semánticas es que podemos navegar a través del graf podemos navegar a través del modelo del modelo de datos que estamos trabajando sobre el problema sobre un problema puntual es decir por ejemplo en el gráfico podemos ver que tenemos al autor y si yo doy clic al autor automáticamente salto a las publicaciones que tiene y si tengo la publicación automáticamente salto a los coautores etcétera etcétera que eso ya es ya es bueno desde un punto de vista de navegación para poder ir navegando a través del graf si yo estoy en una temática X y doy clic voy abriendo los subtemas y de acuerdo a eso voy refinando mis consultas que quiero realizar sobre la plataforma distribuida además además de alguna manera hemos logrado vamos a suponer que dice muy bien la consulta el buscador no me está dando lo que yo necesito porque como estaba buscando sobre todo el repositorio y he pensado que una consulta específica me va a solucionar un problema puntual nuestra herramienta también nos permite hacer eso genera las consultas federadas la consulta que se desee una consulta específica para federar dentro de los diferentes dentro de los diferentes repositorios pero esta consulta puede ser embebida dentro del aplicativo ¿a qué me refiero con eso? que esa consulta después yo la puedo utilizar siempre tratamos de que además este sistema sea un recomendador es decir nosotros conforme la gente va buscando va buscando los diferentes términos nosotros vamos haciendo una especie de estadística que a futuro nos permite que definir utilizando algoritmos de recomendación cuál es la consulta que se debe utilizar para casos puntuales o recomendarle al usuario decir oye mira si estás buscando autores te recomiendo que utilices esta consulta o esta consulta una de estas porque los otros usuarios lo han utilizado de alguna manera eso nos permite hacer un historial de búsquedas o consultas favoritas para poder lanzar se me ocurre algún 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 usuario quiere buscar sobre dos o tres o tres o tres fuentes de datos específicas no tengo por qué lanzar sobre las 22, 82 o 82 fuentes yo puedo definir definir consultas específicas que yo las puedo utilizar y además nosotros día a día vamos recolectando los datos de las diferentes fuentes de información porque así mismo cada universidad está actualizando su repositorio digital cada semana cada 15 días entonces nos estamos pendientes de eso para poder ir actualizando todos nuestros buscadores en la misma página web ahí están todas las estadísticas de cuáles son las palabras los términos los términos más destacados hacemos nubes de datos de cortas las repeticiones etcétera etcétera ese es el primer caso de éxito el primer caso de éxito de de este tipo de tecnología el siguiente caso el siguiente caso utilizando la misma idea es el depositorio ecuatoriano de investigadores en muchos países y a nivel mundial a muchos nos ocurre de que por ejemplo decimos queremos hacer un proyecto de investigación sobre un tema particular pero resulta que no sé con quién hacer eso no sé quién está trabajando en mi tema a nivel local por ejemplo claro uno cuando va a hacer estudios de doctorado sabe cuáles son sus colegas sabe con quién con quién hace proyectos pero cuando yo después de hacer mis estudios de doctorado regresé a ecuador me encontré con el problema de que quería trabajar sobre temas de web semántica y no sabía con quién con quién contactar para poder plantear proyectos de investigación entonces nos planteamos y dijimos vamos a plantear un proyecto esto hace un año un proyecto donde nos permita detectar sí detectar áreas áreas comunes de conocimiento investigadores que están trabajando en áreas comunes de conocimiento utilizando tecnologías semánticas y a raíz de eso apareció REDI que es un repositorio ecuatoriano de investigadores con el objetivo a nivel local a nivel local hay las fuentes de financiamiento de proyectos de investigación nos dicen muy bien yo te voy a financiar un proyecto sí, sí, sí pero tienes que hacer con tres o cuatro universidades y empieza el problema y ahora ¿cómo hago para detectar a los investigadores que trabajan en cosas parecidas? y eso es lo que nos planteamos nosotros actualmente hay un gran problema si yo quiero saber quién está trabajando en mi área tengo que irme a las diferentes fuentes de información de publicaciones voy a DBLP voy a Google Scholars voy a Microsoft Academic voy a los 10 pays de las universidades voy a Scopus pero tengo que hacer una búsqueda en cada uno de ellos los que trabajamos en investigación sabemos que por ejemplo Scopus no indexa todo lo que tiene Google Scholars pero no necesariamente porque no está en Scopus hay personas que sí trabajan en cierto tipo de área de conocimiento entonces ¿qué es lo que queremos? nosotros en algún momento dado queremos detectar las personas que están trabajando en temas parecidos y esa era nuestra gran problemática que actualmente ¿qué es lo que anteriormente que teníamos que hacer? buscar de alguna manera de manera semi-automática a mano escribir en cada uno de los buscadores para tratar de ver quién está trabajando en estas cuestiones ¿sí? entonces basado en esa problemática nosotros queremos es integrar la información de las diferentes fuentes de datos pero ya no tenemos que partir desde cero porque ya los repositorios digitales el proceso de transformación que hicimos con las tecnologías semánticas ya nos dejaron lista la información por ejemplo de las personas ¿sí? autores que trabajaron en las instituciones o que pasaron por la institución no trabajaron pasaron por la institución ¿a qué me refiero? estudiantes que hicieron un trabajo final de carrera estudiantes que hicieron tesis de maestría o tesis de doctorado en las universidades del país ya tenemos esos datos entonces ¿qué es lo que queremos? aprovechar esos datos queremos aprovechar esos datos para aplicar cierto tipo de técnicas de minería de datos para poder detectar quienes están trabajando en cosas parecidas claro pero ahí se viene un problema por ejemplo en el caso de la universidad de Cuenca nosotros tenemos 17 mil alumnos todos los 17 mil alumnos son potenciales autores son potenciales autores de trabajos de fin de carrera pero no todos ellos hacen investigación entonces también había un reto ¿sabes quiénes son investigadores? entonces ¿qué es lo que planteamos? planteamos un proceso un proceso de integración entonces aquí viene lo contrario a lo que hicimos en el caso anterior consultas federadas aquí vamos a hacer un repositorio central lo que vamos a hacer es extraer los datos de las diferentes fuentes en nuestro caso las fuentes son ¿qué? los repositorios semánticos de cada una de las instituciones ¿de ahí qué es lo que hacemos? de ahí vamos a extraer de ahí vamos a extraer cada uno de los autores que son posibles investigadores el hecho de ser autor de algo no quiere decir que son investigadores manejamos los diferentes tipos de fuentes bibliográficas donde puede estar este autor ¿ya? entonces si nosotros ya hacemos la extracción de los autores ya tenemos el nombre por ejemplo se me ocurre muy bien en la universidad de Cuenca trabaja Víctor Sackisela yo con Víctor Sackisela de alguna manera tengo que conectarme a cada una de estas fuentes de información para tratar de extraer para tratar de extraer todas las publicaciones que Víctor Sackisela ha realizado ¿sí? es un reto ¿por qué? porque cada una de estas fuentes de datos tiene diferente forma de acceso ¿sí? hay algunos que acceden vía web service hay otros como Google Scholars que no tienen una forma de acceder y hay que hacer algunos procesos de scrapping para poder tratar con los documentos ¿sí? hay otros que nos dan que ya están de manera semántica que podemos acceder a través de un lenguaje de consulta un poco más más rico ¿sí? ¿para qué? para poder extraer todos los datos extraer toda la información de estas fuentes y dejar en un repositorio central ese es nuestro nuestro gran objetivo ¿sí? recuerden ya tenemos los datos de DSpace hemos tenido todos los datos de 10 países y hemos hecho unos procesos y sabemos que funciona muy bien ahora nos vamos a conectar a estas fuentes de datos vamos a extraer esos datos y vamos con esos datos con los datos de autores es decir con los nombres apellidos completos si es que podemos si es que tenemos tenemos que conectarnos a cada una de estas fuentes de datos ¿a cada una de estas fuentes de datos ¿para qué? para poder extraer cuáles son las publicaciones que tiene entonces nos imaginamos Víctor Saquicella Víctor Saquicella es un autor de la Universidad Cuenca pero ahora me conecto a DLP y he traído sus publicaciones me conecto a Microsoft Academic y he traído sus publicaciones claro pero pueden haber repeticiones de las publicaciones entonces tenemos componentes que nos permiten integrar a estas fuentes de datos otra vez estamos en qué en un problema de integración de datos pero ¿qué es lo que estamos haciendo también? estamos manejando un vocabulario común un vocabulario común en este caso nos manejamos una ontología que se llama Vivo que es la que nos permite de alguna manera decir muy bien basado en este en este en este vocabulario a todas las fuentes que vemos en la parte de arriba la vamos a enlazar de alguna manera con este vocabulario ¿sí? este es nuestro vocabulario que tenemos los que trabajamos en temas estos de bibliotecas de recursos digitales sabemos que Dublincón es un estándar un estándar a nivel internacional pero el Dublincón también ha evolucionado a ser una ontología y tenemos algunos vocabularios que nos permitieron generar un modelo genérico ¿sí? en este caso tenemos por ejemplo FOA que nos permite describir a las personas en este caso a los autores o a los posibles investigadores y tenemos Vivo que nos permite describir las publicaciones ¿ya? pero siempre nos encontramos con problemas hay problemas tendemos que enriquecer los datos ¿sí? si en un caso en DSpace encontramos Mauricio Espinosa y en Google Scholar encontramos Mauricio Espinosa las publicaciones tenemos que unificar de alguna manera eso es lo que hacemos en este proceso ¿sí? pero también pueden darse los casos de que Mauricio Espinosa trabaja en tecnologías semánticas pero también hay Mauricio Espinosa en México que trabaja en el tema de medicina también también tenemos tenemos que tenemos que leer también tenemos que leer toda esta esta información tenemos que leer toda esta información para ver qué es cómo logramos integrar a estas dos a estos dos Mauricio Espinosa ¿sí? si son los mismos tenemos que unificarlos en uno solo pero si no son tenemos que detectar de que no son para nada ¿sí? eso es lo que queremos lo que queremos hacer esos procesos ya definidos los procesos de integración ya definidos los procesos de integración tenemos tenemos los repositorios hacemos los procesos de transformación de preparación de clasterización buscamos los grupos ¿sí? ahora ¿cuál es el gran reto? si ya tenemos todos los datos en un gran repositorio central lo que tenemos que descubrir es quiénes están trabajando parecidos ¿sí? ¿para eso qué utilizamos? utilizamos técnicas de minería de datos hacemos clustering utilizamos clustering clustering técnicas de minería de datos de texto text mining ¿para qué? para tratar de detectar quiénes están trabajando juntos ¿cómo hacemos esa detección de cómo trabajan juntos? a través de las palabras claves es decir si Rictor Saguicera trabaja en web semántica coma ontologías coma servicios web habrá alguien en otra universidad que está trabajando en algo parecido que tendrá al menos un término que diga web semántica o servicios web ¿sí? tratamos de agrupar ¿sí? mencionas que ahora también estamos trabajando utilizando las palabras de los títulos de los títulos de los papers y además vamos a empezar a trabajar con los abstracts porque consideramos que ahí hay información muy importante datos muy importantes que nos van a permitir mejorar el agrupamiento que tenemos esto es lo que queremos tratar de detectar áreas similares de conocimiento pero claro también hay un problema todas las etiquetas todas las palabras claves que nosotros llegamos a agrupar tienen que tener algún significado es decir si yo digo por ejemplo web semántica servicios web web internet no sé qué no sé cuánto todos esos términos tienen que tener algún significado algún dominio también utilizamos herramientas sí, cabe mencionar que aquí está es muy fuerte la reutilización de absolutamente todo entonces nos utilizamos servicios web que nos proveen otros investigadores por ejemplo para detectar que basado en estas palabras claves están hablando de un dominio específico sí, todavía tenemos algunos problemas ahí pero estamos en proceso de mejor pero lo que tratamos también de detectar es muy bien esas palabras sobre qué sobre qué tema están por qué se agruparon de esa manera sobre qué están hablando y lo más importante el objetivo final necesitamos saber necesitamos intentar necesitamos tratamos vemos las formas mecanismos que nos permita de alguna manera llegas a detectar a las personas que están trabajando en cosas parecidas eso es lo que más nos interesa ¿por qué? porque con eso podemos formular proyectos de investigación conjuntos podemos generar redes de colaboración que no sea solo que no sea solo hay que ser muy conscientes de una cuestión a nivel de Latinoamérica no es muy fácil viajar viajar al exterior para asistir a conferencias a nivel mundial porque es muy difícil debido en algunos casos a los limitados recursos que poseemos en ciertas universidades o en ciertos casos pero si no logramos hacer ingresar a todos los investigadores dentro de estos prototipos dentro de estos aplicativos dentro de estos repositorios a lo mejor podamos llegar a tener estas redes de colaboración sin necesidad de asistir a eventos para poder llegar a hacer esto a nivel de Ecuador ya de alguna manera lo vamos a poder hacer ¿sí? tenemos ya la herramienta ya sabemos con quién podemos trabajar ya sabemos en qué están trabajando ciertas personas ¿sí? podemos llegar a detectar por ejemplo web semántica en qué a nivel de Ecuador nosotros detectamos en qué provincia ¿sí? en qué provincia están trabajando sobre web semántica ya de alguna manera resucimos el problema de no sabes nada a saber en qué provincia está y si dentro de cada provincia podemos saber quiénes son las personas que están trabajando mucho mejor ya estamos aplicando también la parte de la geolocalización para estos temas ¿sí? por ejemplo en este gráfico los círculos significan cuáles son los que más están trabajando en temas de en temas de en un área de conocimiento específico ¿sí? así mismo la plataforma la plataforma está 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 disponible ready.cedia.org.es ahí ustedes pueden pueden trabajar pueden trabajar pueden realizar pruebas pueden ver y ahora ¿cuál es el objetivo nuestro de este tipo de charlas? ¿sí? por ejemplo dicen muy bien hay gente que está asistiendo a lo mejor de Colombia de Perú y dicen muy bien si expliquemos esto a nivel de otro país muy bien eso lo podemos hacer sin ningún problema ¿cuál es nuestro objetivo? que después podamos enlazar estos dos estos dos repositorios si ya tenemos los repositorios de Ecuador generan en Colombia generan en Perú generan en México si logramos integrar todas estas nosotros podemos llegar a detectar estas áreas de colaboración y a futuro tratar de proponer proyectos de investigación conjuntos a organismos internacionales que ese también es el objetivo de esta plataforma ¿sí? hemos intentado definir una interfaz gráfica que nos permita de alguna manera fácil saber realmente cómo está la información con respecto a un autor si nos fijamos ahí tenemos Mauricio Espinosa que tiene ese listado de publicaciones ¿sí? pero de una de esas publicaciones aquí están los coautores y de esos coautores yo puedo ir navegando y de alguna manera como nosotros tenemos control sobre los datos que tenemos en las universidades a través de los repositorios digitales y del caso de uso que comentamos anteriormente nosotros podemos llegar a identificar cuáles son los que están trabajando en las universidades de nuestro país ¿sí? entonces de alguna manera nosotros tenemos toda esta información concentrada en una sola pantalla sabemos cuáles son los coautores y lo más importante cuáles son los autores relacionados cuáles son autores que están trabajando en algunas cuestiones que está trabajando en este caso Mauricio Espinosa cabe mencionar que todo por supuesto está pre precalculado ¿sí? nosotros ejecutamos los algoritmos les comento los algoritmos de clasterización eso tarda un poco nos mandamos los procesos de algoritmos de clasterización mandamos a ejecutar en la infraestructura de serie donde tenemos un claster para poder hacer todo el procesado porque si se hace en una sola computadora eso demora mucho entonces ya hemos tenido también que dar el salto a no utilizar el procesamiento secuencial sino que el procesamiento paralelo para tratar de tener todos los datos listos para que las consultas de los usuarios realmente sean muy rápidas ¿sí? cabe mencionar que también Reddit también se convierte también en un punto en un punto de consulta no necesariamente tengo que utilizar la herramienta gráfica para poder navegar a través de Reddit lo pueden hacer a través de consultas directas utilizando las mismas ideas de los repositorios digitales ¿sí? llegamos a hacer agrupaciones de autores por áreas de conocimiento esto es fundamental muy bien ¿quién está trabajando en web semántica? nosotros lo sabemos tenemos ahí los datos cabe mencionar también que es cierto estamos en un proceso en un proceso de depuración de los datos habrán datos que están incorrectos lo iremos corrigiendo con el tiempo porque vamos mejorando los algoritmos los algoritmos de desambiguación de datos ¿sí? a raíz de esto también hacemos todas las nubes de palabras de palabras claves o sea ¿cuáles son las palabras más que más se repiten en las diferentes publicaciones que tenemos a nivel a nivel de país ¿sí? la opción también de ver dónde están trabajando en un área específica a través de la geolocalización estamos ahora trabajando también llevando la idea de los cubos de información de los cubos de información que se utilizan se utilizan muchísimo tiempo en los sistemas de gestión empresariales ¿sí? estamos llevando la idea de los cubos de información hacia la web semántica y hay vocabularios consensuados así mismo para definir la cuestión de los cubos de información en este caso ya estamos utilizando nosotros ya estamos con unas primeras ideas de visualización ¿con el objetivo de qué? de que no necesariamente las personas tienen que saber el lenguaje de consulta para llegar a estos datos ¿sí? vamos a darles herramientas visuales que ustedes mismos sean capaces de generar las consultas a través de estos cubos de información ¿sí? ya estamos trabajando autores cuáles son los los que más publicaciones tienen cuáles son las instituciones que más publicaciones tienen para tratar de ir cubriendo cubriendo cierto tipo de información que aquí a nivel de país a nivel de país ¿sí? a nivel de país nos piden cierto tipo de indicadores para cuestiones de acreditación entonces este tipo de tecnología nos va a ayudar a que no estemos haciendo cierto tipo de procesos manuales haciendo contabilizaciones a mano para tratar de informarse a los organismos de control estas son las estadísticas que se fijan en la parte de abajo estas son las universidades que de momento tenemos en el repositorio en el repositorio para tratar de identificar áreas similares de conocimiento personas que pueden trabajar juntos redes de colaboración que se pueden generar etcétera si se fijan todavía nos falta todavía nos falta estamos en proceso ¿sí? de momento tenemos mil perdón la sumatoria la sumatoria total tenemos la sumatoria de todos los autores ahora mismo no se cuesta exactamente de todas las universidades con todas las publicaciones que tenemos pero de momento ya digo el repositorio sigue creciendo seguirá creciendo y lo que queremos es que a futuro esta iniciativa que tenemos a nivel de a nivel de a nivel de país se pueda replicar en muchos países para que a futuro podamos formar al menos hablando pues Latinoamérica del gran repositorio de Latinoamérica de investigadores que es una si ustedes se fijan no lo tenemos a veces a nivel de país es muy difícil saber quiénes son investigadores menos a nivel de a nivel de Latinoamérica si como conclusión aquí hemos utilizado hemos utilizado un enfoque de integración netamente materializado si en contra del anterior que tenemos el el visualizado pero de alguna manera de alguna manera la solución estos dos casos de uso que estamos haciendo nosotros lo estamos pensando a ver cómo vamos a unificarse uno solo ¿para qué? para tener una arquitectura de integración netamente híbrida que nos permita lanzar consultas federadas cuando sea necesario o lanzar consultas al repositorio materializado cuando así lo requiere queremos queremos que estas iniciativas a futuro ya digo podamos contactar podamos hacer contactos a nivel de diferentes investigadores que estén trabajando en estos temas de los diferentes países para tratar para tratar de formar este gran este gran repositorio este gran repositorio como trabajos futuros aquí están enumerados pero les comento que nosotros tenemos mucha gente que está trabajando en esto tenemos gente que es fija que está trabajando en este proyecto pero además tenemos muchas muchas tesis de maestría que estamos tratando de mejorar de ver formas de mejorar todo este repositorio además de trabajos de pregrado que nos intentan resolver este tipo de cosas puntuales dentro de esta cuestión y lo que queremos es que la web semántica no sea un mito tratamos de que la web semántica se asiente al menos en casos puntuales al menos en casos puntuales ¿sí? bueno eso es todo si es que tienen alguna alguna pregunta por favor escriban en el chat y empezamos a a a responder muchas gracias Víctor por tu por tu presentación como has dicho también muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros solo hay ahora tiempo de escribir tu pregunta hacia aquí en el chat ok bueno con respecto a la estandarización es referente a la presentación de la información o a la estandarización del desarrollo de las páginas de aplicaciones web es la estandarización de los modelos de datos básicamente los modelos de datos la estandarización de las páginas del desarrollo de las páginas web como tal no existe el aplicativo el aplicativo lo que hace es extraer de la base datos en un modelo común de visualización entonces no es una estandarización de aplicaciones web porque esto al final es un solo aplicativo la estandarización se viene por los repositorios por los repositorios digitales la forma de acceso la forma del modelo y la forma de consumir los datos había otra pregunta que decía dice en la arquitectura propuesta dice ¿qué pasa si un repositorio no está en vSpace está en Eprints o Secant o es un desarrollo propio? no hay no hay no debería haber ningún problema porque la herramienta la herramienta esta que utilizamos para integración por suerte tiene muchísimos componentes y si es que no existe el componente la verdad lo que hacemos es desarrollar el componente tenemos ya la suficiente experticia para decir que a lo mejor un componente a lo mejor en menos de un mes ya lo tenemos el componente la única necesidad o sea el único requerimiento es que podamos tener el acceso el acceso libre a esos datos para poder realizar el componente ¿quién necesitan para ingresar los datos integrados? bueno ¿quién necesitan las universidades para poder llegar a todo esto? el acceso nada más o sea no es lo que lo que necesitamos a nivel de país es oye dame acceso a los datos nada más si me das acceso perteneces a esta red de investigadores o si me das acceso yo puedo hacer consultas generadas sobre el repositorio si alguna vez vimos que tuve la oportunidad de conversar algo con la gente de México porque contamos también esta iniciativa muchos países tienen diferentes iniciativas para tratar de lograr resolver este problema de la integración de los datos y sobre todo esto de los investigadores y de los repositorios digitales queda mucho por hacer necesitamos en un momento dado también tratar con los datos de las bibliotecas eso es lo que lo que pretendemos sacar en el siguiente en el siguiente semestre ya tenemos las herramientas ya tenemos los los datos vamos a empezar a hacer las pruebas para tratar de registrar también a las bibliotecas y también el futuro es también integrar las fuentes de datos de las propias instituciones es decir ya los datos de los ya no solo de los investigadores también necesitamos a nivel de universidades necesitamos escuchar los datos de los alumnos los datos de las asignaturas de las carreras que tenemos etcétera no sé si es que tienen alguna alguna pregunta más bueno o sea que como nos comparamos con respecto a varias a varias iniciativas que existen realmente las iniciativas a nivel a nivel mundial por lo general tratan de abarcar de más que algo nosotros queremos nuestro objetivo desde el inicio fue centrarnos en un problema muy 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 puntual que es Ecuador no necesitamos resolver el problema específicamente para Ecuador hemos tratado de como hacemos estos temas por cuestiones de investigación hemos tratado de utilizar la mayor cantidad de recursos que otros investigadores ya lo han hecho aquí es un compendio de reutilización de componentes reutilización de componentes total eso es lo que intentamos nosotros hay muchas iniciativas hay muchas iniciativas que tratan de resolver este problema siempre estamos nosotros estamos pendientes de estas iniciativas porque si es que ellos nos dan una solución o algunos datos que podemos aprovechar nosotros enseguida hacemos nuevos componentes que de alguna manera nos van a permitir nos van a permitir mejorar nuestras respuestas entonces podría decirse que si hay algunos algunas plataformas parecidas parecidas pero a veces el tratamiento de abarcar a nivel mundial se convierte más en un problema que en una solución por eso nuestro objetivo es muy bien centrémonos en nuestras universidades resolvamos este problema demostremos que realmente esto sirve y después si evolucionamos afuera para tratar de realmente ahí si podríamos decir vamos a compararnos con otras plataformas ya sobre la sobre la estandarización de los de los repositorios en el Ecuador si yo voy a pedir yo voy a pedir a Josefina que que en la página en la página web de los de los de los dos casos que hemos puesto se ponga un enlace a cómo logramos estandarizar los repositorios de todas las universidades cuáles fueron las políticas qué es lo que hicimos a nivel de gobierno para tratar de llegar hacia eso así es ese es el objetivo tratar de detectar los investigadores que son comunes eso es cualquier 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 pregunta cualquier pregunta a futuro a futuro voy a escribir mi mi correo electrónico recuerden que lo que intentamos es que estas herramientas son estas herramientas son open total entonces si tienen alguna alguna en algún momento quieren hacer un experimento con sus datos lo podemos lo podemos hacer cómo manejar los derechos de cómo manejar los derechos de autor sí ese es un ese es un tema muy muy complejo sí muy complejo a nivel a nivel a nivel internacional nosotros nos basamos ya comento no sé si estará bien o mal si algunos dicen que está bien otros que está mal pero nosotros el hecho de que podamos acceder a una fuente de datos sí acceder a una fuente de datos que está libre lo que estamos haciendo es haciendo una recolección de los datos es lo que hace Google Google hace eso coge nuestras páginas web indexa en sus servidores y nos da las respuestas eso es lo que estamos haciendo lo que pasa es que nosotros de alguna manera lo estamos haciendo de una manera un poco más formal entonces aquí si es que alguien nos dice en un momento dado oiga saqué mis datos son privados y no tiene por qué estar en su repositorio nosotros con la parte legal tenemos que hacer un análisis y definir si quitamos o le sacamos o no pero bueno la idea es que en ningún momento lleguemos a eso porque se supone que es una herramienta que nos va a permitir que nos va a ayudar a todos de alguna manera bueno en la cuestión bueno muy bien si más cuestiones de momento sí creative como tiene que ser algo de eso se tiene que normar también para las cuestiones de los derechos totalmente de acuerdo creo que no hay más más cuestiones pero la grabación será disponibilizada en el site yo gustaría aquí te agradecer mucho a Víctor por su presentación y la participación de toda la gente bueno muchas gracias Víctor gracias muchas gracias siendo así abrazo a Ecuador y a América del Sur hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias